Antes de comenzar con este video me gustaría mandarle un saludo a LaureaNoob123, a MarsolArguello, a Didilongo33 y a XMGD2. Si quieres un saludo déjalo en los comentarios y te estaré saludando en un próximo video. Vamos a comenzar. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos. Pues bien, el día de hoy estaremos hablando sobre si RobTop ha eliminado niveles de jugadores, de usuarios de Geometry Dash. Y es que este tema no es un tema reciente, sino que ya ha estado durante estos últimos años transcurriendo en Geometry Dash. Sin embargo, hasta estas últimas semanas, Viprim por fin nos estuvo comentando un poco más acerca de este tema actualizado. Así que antes de comenzar con este video, espero que me puedas apoyar regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Pues bien chicos, todo esto inició gracias a una publicación en Twitter de Geometry Dash Discord, que nos comenta lo siguiente. En caso de que no lo supieras, Rob eliminó un montón de niveles antiguos y rara vez descargados de los servidores para liberar espacio. Si notaste que falta algo, es por eso. A lo cual, RobTop le comenta lo siguiente. El objetivo era acelerar la búsqueda, etc. Eliminando el desorden. Los criterios tenían más de 30 días, 100 descargas, 10 me gustas y es una versión 1 que nunca fue actualizada. Pero no se preocupen, cargaré una copia de seguridad para que las personas puedan restaurar los niveles que deseen a través de la página de la cuenta. Puede tomar un tiempo. Avisaré la próxima vez. ¿Qué es lo que pasó aquí chicos? Pues que básicamente RobTop lo que hizo fue una limpieza del servidor eliminando niveles basura. O sea, niveles como por ejemplo que haya estado totalmente vacío, que tuviera 100 descargas. 100 descargas se refiere a 100 visualizaciones del nivel, 100 personas que ya han jugado el nivel. O bien 10 me gustas y también que estén en una versión 1. ¿A qué se refiere con versión 1? De que nunca fue actualizado el nivel para ponerle mejoras o algo así por el estilo. Esto pues obviamente perjudica a muchísimas personas por el tema de que quieren tener como que un nivel guardado, un nivel privado. Pues yo creo que vendría bien una cuenta secundaria donde básicamente puedes poner tu nivel privado para que así lo jueguen varias personas que quieres tú que colaboren contigo en el nivel. Pero pues por dicha razón chicos va a tener pocas descargas, no va a tener me gustas y va a estar en una versión 1. Entonces esto perjudica muchísimo en el tema de colaborar con personas por este tema. De que si quieren tener un nivel privado no lo pueden tener porque Robtop ya eliminó este nivel por el simple hecho de que no tenía estos requisitos. Esto le pasó a un youtuber que se llama GXterne, desde aquí le mando un gran saludo. Que estuvo comentando este tema hace un par de semanas y también se lo comentó a Vprint en Discord. ¿Y qué creen chicos? Vprint respondió con lo siguiente. Sí, recuerdo que está trabajando muy duro en la 2.2, así que tal vez lo hará pronto y sea que hizo una copia de seguridad. A lo que se refiere Vprint con esto, es de que Robtop según tiene una copia de seguridad para que así las personas que les hayan eliminado los niveles se les pueda recuperar con esta copia de seguridad. Sin embargo pues esto no ha pasado y obviamente Robtop ha estado muy inactivo en estos últimos días, semanas o hasta meses. Es por eso que no hemos visto nada de actualización en este tema y mucho menos en la 2.2. Y aquí lo que nos comenta Vprint es de que sí, que tal vez pronto hará esto de la copia de seguridad. Pero ese pronto no sabemos cuándo es chicos, si antes de la 2.2 o después de la 2.2. Porque teníamos un tema muy similar a este caso como por ejemplo los Ladderboards, que según iban a estar actualizados después de la 2.2. Y Robtop no se quiso esperar y estuvo actualizando a los Ladderboards a como están actualmente. Anteriormente estaban congelados, estaban totalmente desechos por el simple hecho de que el top 1 era Creo Michigun en ese entonces. Y bueno ya después estuvo actualizando los servidores y actualizó los Ladderboards. Entonces no se sabe si realmente este tema va a estar para antes de la 2.2 o después de la 2.2. Y con esto chicos quiero que ustedes me digan si han tenido algún problema con sus niveles, si de repente vieron que se les eliminó un nivel o algo así por el estilo. Vendría bien que comentes aquí abajito en los comentarios acerca de qué nivel se te borró, si era importante para ti o no era importante. Porque este tema siento que no fue tan importante para la comunidad, quiero decir. No están presionando a Robtop para que podamos ver esa copia de seguridad y podamos recuperar estos niveles. Entonces no se sabe chicos cuándo pueda llegar a compartirnos esta copia de seguridad para poder recuperar nuestro nivel. Que yo te digo que a mí no me borró ninguno, no sé por qué porque mis niveles son totalmente tontos. Pero bueno a mí no me borró ninguno, supongo que es por las descargas, por los likes, etc. Pero para la gente que quiere algún tipo de collab y de repente tenga 100 descargas, tenga un like y todo eso. Pues obviamente fue eliminado del servidor. Me puedes dejar aquí abajito tu experiencia si es que en algún momento te eliminaron un nivel en Geometry Dash por la cara. Así que sin nada más que decir chicos, este ha sido un tema bastante interesante, un tema que muy poca gente lo sabía. Pero bueno, gracias a GX Terne podemos saber un poco más respecto a lo que está pasando con este tema. Sin nada más que decir chicos, nos veremos en un próximo video. Gracias por ver y adiós.